¿Te gustaría estrenar tu propia vivienda y decorarla a tu gusto? Si es así, hoy estás de suerte. Me complace mostrarte este fantástico piso de 82 metros cuadrados en el casco antiguo de convento, Boadilla del Monte. La vivienda dispone de todas las comodidades, se encuentra en un entorno inmejorable y cuenta con una amplia variedad de servicios al alcance de tu mano. Así pues, la vivienda se encuentra perfectamente distribuida y consta de un amplio y luminoso salón comedor unido a una bonita cocina equipada creando un espacio único y diáfano, dos luminosas habitaciones, un cuarto de baño completo, tarima flotante y terraza donde poder disfrutar cada mañana de tu desayuno favorito. Además, la vivienda es muy luminosa debido a que dispone de amplios ventanales. Por otro lado, gracias a su privilegiada ubicación, la vivienda dispone de una gran variedad de servicios sin tener que realizar largos trayectos en coche. Entre ellos encontramos supermercados, farmacias, colegios, parques, etc. Asimismo, la vivienda se encuentra cerca del ayuntamiento y de la parada del metro ligero, todo lo que estabas buscando. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web. Gracias. 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 Gracias.